buenos días mi gente bienvenidos a mi canal dj eric martínez viajando mi gente y este vídeo lo estoy haciendo esta linda mañana de sábado para todos suscriptores está amaneciendo apenas está saliendo el sol estoy aquí en mi casa y quiero contarles de qué hoy empieza nuestro proceso para viajar a nicaragua solo primero que tenemos que hacer el día de hoy es este bueno ya me bañé ya se está bañando mi esposa ya se va a levantar mi niña y el proceso es este de que vamos a tener que irnos a realizar una prueba pcr especial que está pidiendo el gobierno de nuestro amado país nicaragua para poder ingresar a nuestro país si a nosotros esa prueba no sale positiva de kobe de coronavirus no vamos a poder entrar a nuestro país o no nos van a dejar abordar el avión porque es un vuelo internacional y este eso significa de que si nosotros salimos positivos de kobe no vamos a poder abordar el avión que es el día de mañana domingo vamos a abordar a las vamos a estar en el aeropuerto a las nueve de la noche y tenemos nosotros que abordar el avión el día lunes a las 12 y 40 de la madrugada así que hoy nos tenemos que hacer la famosa prueba que está pidiendo el gobierno es la primera vez de que yo viajo desde que la pandemia comenzó pero este viaje yo he viajado dentro de eeuu pero este viaje es internacional primera vez que viajo internacional desde que empezó la pandemia algo de que es muy serio de que yo creo mucho en ella porque yo estaba bien enfermo de eso y a las personas que viven allá en nicaragua y en todo el mundo bueno si no están vacunados yo les recomiendo de que se ponga la vacuna porque es muy importante y aparte de eso les recomiendo también de que se cuiden esa enfermedad no es un juego y si las autoridades de nuestro amado país nicaragua no están pidiendo esa prueba es para que personas que vivimos en eeuu ellos estén completamente seguros de que nosotros no llevamos el virus y no vamos a ir a infectar a otras personas les repito nosotros mi familia está completamente vacunada nosotros tenemos las dos doces de la vacuna faysa ya vamos a cumplir como que son nueve meses de habernos vacunado acá en eeuu la vacuna es completamente gratis las vacunas este uno se las puede poner en cualquier lugar de los eeuu uno llega a cualquier lugar y dice me quiero vacunar lo vacunan sin cita sin nada no más de que uno llegue se vacuna es no más querer vacunarse así es que mi gente estoy estoy haciendo este vídeo porque a las ocho y media me voy a estar haciendo la prueba y vamos a hacer un vídeo del proceso de cuando nos hagan el test o uno mismo se lo hace me dijeron y este cuando nos entreguen los resultados tenemos que enviar a las autoridades de inmigración de nicaragua también un formulario para que ellos nos den permiso de entrar a nicaragua aunque yo sea residente que sea ciudadano nicaragüense ellos van a decir si yo puedo entrar o mi familia puede entrar a nicaragua y esa decisión del gobierno de allá la aerolínea nos mandó más notificar y decirnos si podemos entrar o no podemos entrar a nicaragua eso ya no es decisión de nosotros así de que yo espero en dios estar el 16 de agosto que es lunes a las 9 y 10 de la mañana aterrizando en el aeropuerto internacional de managua nicaragua que todo me salga bien y este espero que las próximas imágenes mi gente sean de nuestro bello país nicaragua bienvenidos a mi canal dijeron martínez viajando y vamos a empezar con este vídeo cuando nos hagamos la prueba y nos entreguen los resultados a ver si nos salen positivos o negativos así que espero que sea negativo para poder viajar y estarle compartiendo imágenes de nuestro hermoso país nicaragua mi gente